...caliente capturemos y defendamos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...dando reconocimiento a ellos... ...copiado, una vez sobrevuelan... ...seguimos la acción... ...que hubio la acción... ...el enemigo está ganando... ...el enemigo está ganando... ¡Casi sé! ...Solicito artillería, posición marcada... ...saqué de mordeo, lanzado... ...de arriba, aseguremos el área... ¿Qué por favor? ¡Hola! ...dando reconocimiento aéreo... ...encuentro, fuera del camino... ...encuentro... ...en el punto caliente... ...encuentro... ...seguirá... ...seguirá... ...enemigo marcado... ¡Nego! ¡Cargando! ¡Granada! ¡Susos Meатَّ ...susos Meahoyal temprano... ¡Atención! Cuaden!!! ¡Objetivo enemigos! ¡Enecesivamente asimil! ¡Objetivo abatido! ¡Granada actualizada! ¡Vamos al punto caliente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! UAB con poco combustible ¡Dale! ¡Sigue peleando! UAB orbita el área. Estil el 4. Bueno. Tengo 3. Estoy recarrando. Tengo 3, manito, no puedo defender. Tengo 3. Por lo menos, no. No, 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 no solo 3 contra 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!